El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformadas por su espíritu y sean sálvas en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medida, su compasión es eterna, su perdón es inagotable, su poder es infinito. Testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades de su palabra, que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. Cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. Mientras participamos con Él, entramos en el gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. No te vayas porque estamos a punto de empezar nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. ¡Comenzamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Vamos a empezar este estudio de la Biblia, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Miguel, ¿nos haces el favor de orar? Claro que sí. Inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, ahora que vamos a compartir ideas, versículos de la Biblia, comentarios, pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tú estés presente a medida que estudiamos y que sea todo para tu honra y tu gloria. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, chicos, estamos listos para empezar este estudio de la Biblia. Estoy muy emocionada. ¿Cómo se sienten ustedes? No, pues, contentísimos. La verdad es una experiencia muy bonita y estar con ustedes para compartir todas estas ideas y versículos es fenomenal. Así es, mis Amata. Muy feliz porque estamos comenzando un nuevo estudio de la Biblia y estoy con mucha ansiedad de escuchar sus comentarios y sus experiencias, que creo que a todos nos va a servir muchísimo. Así es. Muy emocionada porque podemos aprender, vamos a aprender cómo aplicar todas estas lecciones a nuestra vida diaria. Claro que sí. Y bueno, vamos a empezar entonces con este hermoso tema que tiene este estudio de la Biblia que se titula Hacer amigos para Dios. Qué hermoso. A mí me encanta ser amigos. Yo sé que ustedes también son personas muy alegres, muy amigables. Qué más bello sería de hacer todos estos conocidos o personas que conocemos amigos para Dios. Y ese es el tema de nuestra lección. Empieza diciendo en la introducción de que cuando un individuo nace desde el primer momento, Dios pone un pequeño y gran deseo al mismo tiempo desde lo más profundo de su estructura en esta persona. Agustín de Hipona dijo, Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Es por eso que el ser humano continuamente está buscando las respuestas de cómo nos originamos, cómo nacimos, de dónde venimos. Y aquí, aquí en el estudio de la Biblia es donde encontramos estas respuestas. Con el tema de testificación empezamos nuestro primer tema de este estudio tan especial que lleva por título ¿Por qué testificar? ¿Qué es para ustedes la palabra testificar? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Compartir. ¿Hablar de Jesús? Compartir, hablar de Jesús. Compartir experiencias, historias. Experiencias, para mí siento que es hasta compartir vida porque es lo que ya viví, lo que tengo, pero de una forma verbal. Lo que dice en nuestro inicio de la lección es que también es proveer oportunidades para la salvación. Cuando uno testifica, provees una oportunidad ya sea chiquita o grande para una persona. En una cita que encontré aquí en la lección antes de que ustedes empiecen con sus comentarios, leí que quizás nosotros no seamos la única oportunidad de salvación al testificar para una persona, pero sí vamos a ser la de más impacto. Eso me gustó y me llamó la atención. Y empezando a más profundidad con este estudio, según Santiago, en el capítulo 5 y 19 y 20, bueno, mejor voy a leer, dejar que Misa lo lea. ¿Qué te parece? En Santiago 5, 19 y 20, ¿qué nos enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo al venir a la tierra y qué tiene que ver con nuestro estudio? Voy a leer entonces Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, y dice, Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le ayuda a volver, sepa que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Para mí este es un versículo que tiene un principio muy importante. Nosotros tenemos una función como hijos de Dios. Acá dice bien claro que nosotros tenemos esa función o ese hacer de compartir lo que Dios hizo con nosotros y que a través de nuestras experiencias o historias podamos que otras personas que todavía no conocen el amor de Dios puedan acercarse y también entregar sus vidas a Dios. Así es, y en teoría, ¿eso qué es? Testificación. Testificación, y sí, mira, como lo menciona el profesor, el título de esto es ¿Por qué? Exacto. Aquí estamos viendo que testificar y el cómo hacerlo, cómo lo podemos llegar a hacer, pero el por qué viene explicado en ese versículo, pero también en Romanos 10, Romanos 10, 14, dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Por qué vamos a testificar? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Y dice una parte muy específica, dice Denise, somos nosotros los eslabones de Dios. Somos esa parte que une, ¿verdad? A que las personas conozcan de un Dios y qué puede hacer en su vida como lo hizo también en nuestra vida. Y saben que es muy hermoso que esto, lo que es testificar, es lo que más hace feliz a Dios. Porque si te pones a preguntar, bueno, alguien llega y te pregunta, ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez se han preguntado en preguntarle eso a Dios? De que, ¿Cómo estás Dios? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentiste? Quizás se sintió un poco triste porque nos vio llorar o ve lo que sucede en el mundo. Pero lo que sí es cierto es que todo el cielo con Dios se regocija cuando se encuentran a los perdidos. Y si, como dice Miguel, Marta, Misa, nosotros damos ese testimonio y compartimos, porque a nosotros es quien nos toca hacerlo y somos el eslabón, Dios y el cielo se regocijan. Imaginen esta escena. Como resultado de un testimonio de un hombre, mujer o niño y niña, acepta a Jesús como su salvador personal, ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? No sé quién quiera leer Sofonías 3.17, que es la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora. Dice lo siguiente, Jehová está en medio de ti como poderoso salvador, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y me llama mucho la atención que dice, callará de amor y se regocijará. O sea, es una fiesta inmensa. Ese sentimiento de que tú has vivido en algún momento, cuando alguien viene y te da un regalo, o te hace una fiesta, que quieres contarlo a todo mundo, es algo similar a lo que nos habla esta escena, ¿No? Cómo Jesús y el cielo entero se regocija cuando una persona viene y se arrepiente o conoce a Jesús. Sí, y me gustaría conectar este de hacer feliz, esa pregunta que dijiste, imagínate por qué nunca le preguntamos a Jesús cómo te sentirías. Conectándolo con el por qué. Cuando uno tiene una relación con alguien, cuando uno está casado, cuando uno está en un noviazgo, uno se desvive por hacer a la otra persona feliz. Muchas veces nuestra relación con Jesús es al revés. Queremos nosotros ser felices y nunca nos preguntamos, ¿Cómo puedo hacerte feliz, Jesús? Aquí nos está diciendo este estudio, cómo podemos alegrar el corazón de Dios. Cómo podemos alegrar su alma haciendo, compartiendo de él. Cuando uno ama a alguien, quiere contarle a todos. Esa misma cosa podemos hacer con el amor de Dios y compartirlo a todos a través del testimonio. Así es, Miguel. Y justo eso me hace recordar que tú tenías una cita de la cual habla de cómo podemos vencer. Explícanos un poquito. Tú tenías una cita muy hermosa del N. G. White, de una gran escritora, que hablaba de... Bueno, antes de que la encuentres, yo tengo una muy hermosa que dice lo siguiente, y ustedes me dicen qué piensan. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter, o sea, más bien es para nuestro beneficio, para que podamos desarrollar este carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, como decía Miguel, con el fin de entrar en su gozo, o sea, poder compartir esta empatía con él, cuál es el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio. Por eso, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Se me hizo una cita muy bonita. Y muy hermosa, y va muy bien relacionada con esta que se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 230, y dice, Los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos, y lo único que realizará esta gran obra es un interés por la salvación de otros. Miren, conectando todo, vemos el porqué, vemos la relación con Jesús, y una vez que uno tiene esa relación, dice que cuando ese interés nace en nuestros corazones, tenemos que salir de nuestro encierro, tenemos que llegar a ese próximo paso, que es el de ir, hey, Dios te ama, hey, Dios siente algo por ti, y te lo explico a través de mi testimonio. ¿Y quién pone ese deseo? Como hablábamos al principio, Dios mismo. Dios mismo pone el deseo en nuestros corazones de ir, y ese gozo que no podemos contener se sobresale. Es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, porque también leí en este estudio que todos los buenos deseos y las buenas intenciones de poder compartir el Evangelio y el mensaje, provienen del Espíritu Santo. Así es. Y algo importante, reforzando, complementando, es que genera esos dos beneficios. Uno, el crecimiento nuestro personal, de que mientras más compartimos a Jesús, más crece nuestra fe, más podemos estar en comunión, en comunicación con Dios, y esa parte de que colaboramos con esa misión tan importante. Entonces, qué bello es que el Señor o Jesús, pudiendo hacer el trabajo solo, nos hace participantes, nos permite participar de esa misión tan bonita. Yo siento que es un hermoso privilegio. Es un privilegio el ser parte de esto. Dicen la Escritura y autores que los mismos ángeles quisieran ser parte de esta gran labor que se nos ha sido otorgada, de ir y predicar, de ir y hacerlo. Pero testimonio es diferente a predicar. Testimonio, como mencionamos al principio, es... Es algo personal. Claro. Oye, aparte de predicar, me dijiste testimonio. ¿Alguno de ustedes tendrá un testimonio así súper chiquito de algo que les pasó últimamente, donde ustedes pudieron, no sé, orar con alguien o administrar alguna necesidad que alguien tenía? ¿A alguien se le ocurre? En lo que vamos con una excelente respuesta de un experto, ¿no? Yo creo que podría compartir algo que me pasó en un viaje que hice. Normalmente cuando viajamos, pues, nos sentamos al lado de alguien, ¿no? Y normalmente, pues, no lo conocemos. Y a veces las personas, ya desde que nosotros, los cristianos, ¿no? Los saludamos, les empezamos a platicar, notan en nosotros algo diferente. Y ellos empiezan a indagar y a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Por qué eres diferente? Entonces, eso te da apertura para que tú puedas compartir lo que Dios hizo en tu vida, ¿no? Lo que tú ya conoces de Dios. Así que, a veces, muchas veces nosotros pensamos que, pues, como decíamos, ya Dios nos dio este trabajo. Algunos piensan, ay, pero qué pesado que es Dios, ¿por qué no me vas a hacer más tareas de las que ya tengo? Pero, como decíamos, esto nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual y personal. Es un beneficio propio que tenemos nosotros. Así que, si tú no sabes predicar, si tú no sabes salir a tocar una puerta, dar un estudio bíblico, eso no importa. La forma que tú te comportas, la forma que te vistes, ya estás testificando. Así es. Y ahora que estamos viviendo momentos de crisis, pues, tenemos que ser un poquito creativos también para buscar esos métodos y formas de llegar a las personas. Gracias, Misa. Y en lo que uno de ustedes me iba a buscar la pregunta de nuestro experto que nos va a compartir, quiero leerles que crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. O sea, que entre más compartimos, más crecemos nosotros, porque también es de doble vía, ¿no? Como decías tú, ellos aprenden, pero también nosotros vemos las necesidades y nos ponemos creativos para poder encontrar nuevas formas de ayudar y testificar, claro. Claro que sí. Y la pregunta del experto es la siguiente. En Primera de Timoteo 2, 3, capítulo 2, versículos 3 y 4, y Segunda de Pedro 3, versículo 9, ¿qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad? El corazón de Dios es un corazón de amor, de misericordia. De hecho, si pudiéramos entender en una palabra, la Biblia así lo dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La Biblia misma es un relato del amor de Dios. Su intervención en la historia es una intervención de amor. La venida de Cristo a esta tierra es por amor. Así que esa es la definición de él. Hay dos textos bíblicos que pueden ayudar a ver esto de la prioridad que Dios tiene. Uno de ellos es Primera de Timoteo 2, 3 y 4, donde dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice que él quiere que todos sean salvos. El segundo texto está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en este juego de versículos encontramos lo que Dios quiere y lo que no quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos. ¿Qué es lo que no quiere? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El término griego que se utiliza ahí es el término bulomai, que significa la inclinación de la mente, lo que se desea, lo que se quiere. Podríamos decir que Dios es el primer misionero, que Dios es el más grande misionero. Y su anhelo, su deseo, su pasión es que todos seamos salvos. Que Dios nos ayude para tener la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias al experto por haber compartido su respuesta y al equipo y a mí nos gustaría continuar con ese pensamiento basado en Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y Misa, te gustaría leerlo un poquito más a detalle para analizar lo que dijo el pastor. Claro que sí. Dice Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué mensaje, ¿no? Así es. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Desea que nadie se pierda en este mundo. Desea que todos estemos juntamente con Él en el cielo. Así que, como comentamos al comienzo, ¿no? Dios tiene un deseo, pero ¿quién cumple ese deseo? O a través de quién, como decimos al comienzo. Motivados por el amor, nosotros, sus hijos, vamos a hacer esa función de testificar lo que Dios hizo con nosotros. Así es, y pues es muy hermoso pensar que no hay nada más importante para Él. Imagínense en alguna persona aquí en la tierra que todo el tiempo, así, las 24 horas del día, todos los minutos, todos los momentos, esté constantemente en preocupación para que seamos salvados. Bueno, ese es Dios. Así que nuestra meta o nuestro objetivo es poder convertirnos en que constantemente nuestro deseo sea tanto nosotros ser salvos, pero también traer otras personas a los pies de Jesús. Miguel, ¿qué dice Hechos 13, 47 y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida actual? Hechos 13, 47 es muy interesante porque Pablo aquí está haciendo una aplicación de Isaías, del Antiguo Testamento y la está haciendo en el Nuevo Testamento. Y dice en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y así como Pablo está haciendo el énfasis del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, me gustaría que tomáramos este punto de vista y le pusiéramos del Nuevo Testamento a nuestras vidas en la actualidad. ¿Cómo podemos ser de testimonio para aquellos? Estamos viviendo en un momento donde estamos en contingencia, estamos con medidas de prevención, medidas de salud, de todo. ¿Cómo podemos llegar hasta lo último de la tierra? Yo siento que ahora más que nunca es posible. Sí, en ese momento las personas están muy susceptibles a escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y aunque todo parezca que es gris, todo parezca que no va a haber solución, es creo ese momento, ¿no? Que nuestras vidas lo pudimos experimentar, que había un momento gris, pero Dios hizo algo en nuestras vidas. Entonces es una forma en la cual vamos a testificar que también en ese momento en que ellos sienten que no hay solución, está ahí Dios esperando a que nosotros vayamos a él, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que con lazos de amor te atraje hacia mí, nos dice. Entonces el Señor constantemente está buscando pues nuestra salvación. Y dice una parte del estudio de la Biblia, ¿verdad? Dios es un apasionado para salvar personas. Así es, imagínense en esa persona que constantemente quiere nuestro beneficio, me recuerda quizás a nuestros padres. Nuestros padres continuamente quieren nuestro bien. Y así como dices, Martita, la gente ahorita está muy susceptible a recibir algo, una fuente de esperanza, de amor. Y más que ahora es momento para poder compartir la respuesta del por qué testificar. Porque quizás cuando pensamos en la palabra testificar, creemos que es, como decías, misa, tocar en la puerta o predicar. Pero no solamente es eso. Como jóvenes adultos podemos hacerlo en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en los gestos de nuestra cara, en nuestro tacto al sonreír, al hablar. Y siento que todas esas son muestras de amor, de características que reflejan a nuestro Dios, a nuestro Padre Eterno. Lo cual es el motivo principal de la testificación. Terminamos nuestro estudio de la lección hablando de esto. Y me gustaría que alguien leyera 2 Corintios 5, 14 y 15, respondiendo la pregunta sobre Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo. ¿Qué motiva a Pablo? ¿Qué motiva a Pablo a pasar por tantas tribulaciones, tantos problemas? Que siento que cualquiera que nos esté escuchando se identificaría con Pablo. Porque ¿quién no tiene problemas en su diario vivir? Mira, dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cuál fue su motivación? El amor. Así es. Y es algo importante, ¿no? Por amor, lo que platicábamos, hacemos cosas que si no tuviésemos ese amor, no las haríamos, ¿verdad? Como el amor que tienen nuestros padres por nosotros, cuántas cosas no han dejado de hacer para beneficio de ellos, para que nosotros lo tengamos. Entonces, hay un motor llamado amor. Así es. Sí, y justo con esto, me gustaría leer un versículo que leyó nuestro experto y conectarlo con esto, que es en Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la fuente de amor. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente de amor, lo que vamos a compartir es ¿qué? Amor. Y lo que vamos a expresar, nuestras palabras, lo que van a decir, lo que nuestros ojos van a hacer, el cambio que vamos a hacer en la vida de las personas va a ser causado gracias al amor de Dios. Así es, Miguel, porque no solamente el amor es un sentimiento, es una alegría, es un sentimiento positivo, sino que también es una decisión. Tú decides amar a tus padres, a tu pareja, a la gente que te rodea, porque a veces es difícil, porque quizás testificar en un ambiente laboral donde nadie más es cristiano, adventista como tú, puede ser difícil, pero por amor a nuestro Padre Celestial sabemos que es nuestra responsabilidad, que si somos el único que tiene el mensaje, es nuestra responsabilidad eslabón, como dices, en un momento actual, compartir ese momento personal que tienes, ya sea en un ambiente grande, con muchas personas, o quizás con una persona en el autobús, como decías tú, Misa. Claro, y volviendo a esta experiencia que les compartí, yo en primer lugar comparto mi vida con una persona, pero quién sabe si después esa persona se transforma, acepta a Dios como su Salvador, y esa persona ahora se transforma en un eslabón, y sigue compartiendo otra persona, y esto se va como que cada vez más agrandando, y esa es una forma, a veces nosotros pensamos que no, no sirve de nada que yo hable, o que le comparte un versículo simplemente, o decirle Dios te bendiga, pero Dios puede hacer grandes cosas. Pensando en esto, se me viene a la mente, una historia que fue real, después de la segunda guerra mundial, allá en Alemania, pues una iglesia católica se destruyó, había una estatua, la estatua quedó sin manos, esa estatua, las personas decidieron no reconstruirla, dejarla así nada más, y abajo de la estatua, pusieron una frase que me gusta muchísimo, y decía así, Dios no tiene unas manos que no sean las tuyas, y creo que este es un mensaje muy directo para nosotros, que Dios no puede hacer ese trabajo como decíamos, Él podría tal vez mandar a los ángeles, Él podría hacer cualquier cosa, o que los animales hablen, o que las piedras hablen como lo dice en la Biblia, pero Dios desea que nosotros hagamos ese trabajo, porque esto nos ayuda también a nosotros, acercarnos a tener una mejor relación, como decía Miguel, como una relación de pareja, de amistad, de amigos, y eso es para nuestra vida, nos acercaría más a Dios, y eso nos formaría nuestro caminar hacia el cielo, y yo siento que eso es un caminar difícil, es un caminar no sencillo, vimos en la historia de Pablo, decíamos como el amar es una decisión, porque muchas veces cuando amas a alguien, y hacen alguna cosa en contra tuya, se vuelve más difícil, Dios no hace nada en contra de nosotros, pero muchas veces decimos, ¿por qué me haces esto Dios? ¿por qué dejas que tal situación pase en mi vida? y esas son las situaciones que hacen que nuestro amor con Dios, sea un poco de nuestra parte, un poco más difícil de tener, pero es una decisión, que cuando tenemos esa relación a través de su palabra, cuando tenemos esa relación a través de la oración, y cuando nos conectamos con él, de un amor ágape, como el que dice la Biblia, que solamente se puede tener entre Dios y uno, es cuando lo hermoso sucede, y cuando uno puede ser de bendición para otros, cuando se ponen las manos de Dios, y así como dices, uno se convierte en sus manos, para ir y hacer de testimonio y de bendición para otros. Y es que justamente, al tener este amor, el amor reemplaza el egoísmo, reemplaza lo malo que puede haber en nosotros, el odio, exactamente, porque al nosotros querer que ese amor, o estar inundados de ese amor, vamos a compartirlo con los demás, y ese egoísmo de que otros también tengan lo mejor, o que conozcan de un Dios que puede darles una mejor vida, una mejor forma de andar por la vida, puede suplirse, y entonces es ahí donde entendemos, cómo es que Dios, pues a través de nosotros, como eslabones que mencionábamos, podemos ser de ayuda a otras personas, entonces creo firmemente que, el testificar es una responsabilidad, que debiésemos tomar cada día, no cada sábado, no cada domingo, no cada semana, o cada mes, sino diariamente, al vivir, con una forma de testificar. Y exactamente todo lo que ustedes han dicho, con sus frases matadoras de conclusión, es lo que nos motiva a nosotros, a continuar con esta hermosa responsabilidad, con este hermoso testimonio, de compartir el gozo, que Dios pone en nuestros corazones, es mi oración, que todos podamos sentir ese deseo, que está innatamente en nuestros corazones, en nuestro ADN, en nuestras neuronas, y que cada día se pueda renovar, como dices Martita. Quiero terminar, con un pequeño párrafo, que encontré, en nuestro estudio de la Biblia, que dice lo siguiente, Testificar tiene todo que ver con Dios, es participar en su misión, es compartir su amor con los demás, es revelar en nuestras vidas y palabras, su carácter de amor. Cuando testificamos a los demás, entramos en la alegría más grande de la vida, y crecemos para ser más como Jesús. Siento que eso es algo, que nos llena de alegría, de amor, de gozo, que son tres fundamentos de nuestra lección en este día. Y quiero agradecerles a ustedes, por compartir cada una de sus ideas, sus pensamientos, leer los versículos. Quiero agradecerle a la Iglesia Universitaria de Montemorelos, por habernos permitido tener este estudio de la Biblia, con las medidas de prevención adecuadas. Y agradecerte a ti también, que estuviste con nosotros en sintonía, y te esperamos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.